El director de la Administración Portuaria Integral Municipal, Carlos Angulo, informó que con anuencia del director adjunto de la Marina Fonatur, retiraron la membrana protectora de la entrada de la bocana de esta nueva marina para que pudieran ingresar embarcaciones a resguardo por las afectaciones e inclemencias del tiempo. El temporal que se avicinaba anoche, por instrucciones del presidente municipal, Freddy Marrufo, nos dimos a la tarea de solicitar el permiso al director adjunto, Franco Carreño, director adjunto nacional de Fonatur, amablemente nos concedió ese permiso, quitamos anoche la malla que no deja salir los polvos o los sedimentos de la Marina Cozumel para permitir que entraran embarcaciones que así lo necesitaran. Y la preocupación de nuestro presidente municipal, Freddy Marrufo, fue esa. Me pidió que yo solicitar ese permiso, lo hice y se dio amablemente por parte de Franco Carreño. Al día de hoy hay 15 embarcaciones. Anoche por radio lo dijo el señor presidente municipal, que el que quisiera traer su embarcación a la Marina Cozumel estaba abierta precisamente por el temporal que se avicinaba. Esto con el compromiso de que no tiren basura, que se lleven sus bolsas de basura y que pasando el temporal y ya el puerto esté abierto, salgan todas las embarcaciones y se vuelva a cerrar la bocana con la malla protectora. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.